¡Aprendo en casa! Hola a todas y todos, chicos y chicas de secundaria. Nos encontramos una vez más en Leemos Juntos. Sí, bienvenidos y bienvenidas a Leemos Juntos, espacio creado para todas y todos los peruanos. Ay, donde podrán imaginar, disfrutar, soñar y seguir su camino como lectores y lectoras. ¿Y ahora qué le pasa a Katy? A ver, la tierra llamando a Katy, la tierra llamando a Katy, me copia, me copia. ¡Luis! Por esos suspiros parece que estás en las nubes, Katy. Ay, es que estuve conversando con mi abuela mientras que cocinábamos juntas y me contó la historia de cómo conoció a mi abuelo. Una historia tan romántica. Ah, eso era. Bueno, pues, pero la verdad es que ser romántico a veces es un poco cuestionado, ¿ah? Ay, qué aguafiestas eres. Bueno, aunque no te guste el tema, adivina de qué hablaremos hoy. Hoy hablaremos del amor. Bueno, bueno, no es mi tema favorito, pero tampoco tengo nada en contra, por si acaso, ¿ah? Es que quiero hablar del amor hoy porque mis abuelos cumplen 50 años de casados. ¿50 años? ¡Wow! ¿Cuántas historias tendrán para contarnos? ¿Creen que el amor que se tienen los abuelos de Katy siga siendo el mismo al que tenían hace 50 años? Buena pregunta, Luis. Yo creo que el amor es diverso y puede cambiar a lo largo del tiempo. Lo que no quiere decir que se haya perdido, ojo. No, para nada, si los vieras. Pero creo que el amor es un sentimiento que se puede ir transformando. Claro, claro que sí. Tal vez al inicio todo sea muy intenso y luego se vaya calmando, ¿no? Como asentándose. Supongo. Además, cada uno puede sentir el amor de maneras distintas. Para algunas personas puede ser una fuerza, para otras una mezcla de emociones. Hay quienes lo ven más como una decisión. Hay tantas vivencias del amor como personas en el mundo. Así es. ¿Y cuántos poemas de amor se deben haber escrito a lo largo de la historia? ¿Tienes idea? Uy, deben ser incontables, porque cada relación es distinta y genera distintos sentimientos, distintas emociones, distintos poemas también. Sí, cierto. Y aquí tengo uno que quisiera compartir con nuestros amigos y amigas de toda la secundaria. Es de un poeta peruano, Jorge Eduardo Ellelson, y me encanta. Además, lo lee nuestro Nobel peruano. Mario Vargas Llosa. Genial. Ya quiero escucharlo. Soy Mario Vargas Llosa y voy a leer Albergo Di Sole II, de Jorge Eduardo Ellelson. Un día, tú, un día, abrirás esa puerta y me verás dormido, con una chispa azul en el perfil, y verás también mi corazón y mi camisa de alas blancas pidiendo auxilio en el balcón, y verás además, verás un catre de hierro junto a una silla de paja y a una mesa de madera, pero sobre todo, verás un trapo inmundo en lugar de mi alegría. Comprenderás entonces cuánto te amaba y por qué durante siglos miraba sólo esa puerta y dibujaba, dibujaba y miraba esa puerta y dibujaba nuevamente con gran cuidado. Comprenderás además, por qué todas las noches sobre mi piel cansada, entre mil signos de oro y tatuajes y arrugas majestuosas, me hacía llorar sobre todo una cicatriz que decía, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro. ¡Ay, un maestro Jorge Eduardo E. Yelsson! ¡Qué tal poema! ¡Qué profundidad! Me hace sentir nostalgia por momentos y por otros, ternura. Chicas, chicos, ¿y ustedes qué sintieron? El amor nos genera distintas emociones, ¿no? Sí, creo que esto hay que verlo con más profundidad. ¿Qué dicen ustedes? Por ejemplo, la parte que dice, verás un trapo inmundo en lugar de mi alegría. ¡Qué fuerte! Me hace pensar en cómo a veces el amor te puede hacer sentir muy feliz, pero a veces también te puede traer momentos de tristeza. Cuando escuchaba el poema, sentía que estaba entrando en esa habitación de la que hablaba. Esa habitación me hace pensar en un paisaje desolador. ¿A qué crees que se refiere esta parte? Abrirás esa puerta y me verás dormido con una chispa azul en el perfil. Yo creo que la mención del azul hace alusión a la melancolía. Es un color que se asocia mucho a eso, ¿no? A la nostalgia. Como en esa parte que dice, verás un catre de hierro junto a una silla de paja y a una mesa de madera. Me hizo pensar en la soledad. ¡Claro! Y me imaginé que miraba tanto esa puerta porque siempre esperaba que la persona amada vuelva a entrar por ella. ¡Uf! Esa parte hasta a mí me conmueve. ¿Y qué tal final? Una cicatriz que decía, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro. Porque los grandes amores se nos graban en la piel. Y a veces dejan cicatrices. Que evocan momentos al mirarlas. Ya te veo todo un poeta, Luis. Me he inspirado con este poema, la verdad. Y dijiste que no te gustaba el tema. Dije que no era de mis favoritos, que no es lo mismo. La poesía tiene ese efecto en mí. Mueve, mueve mis emociones. Chicos, ¿les pasó lo mismo que a Luis? Katy, gracias, de verdad. Gracias por enseñarnos este poema de Jorge Eduardo Eilson. Es hermoso. Estoy segura de que todos nuestros amigos y amigas en casa también se han quedado emocionados con el poema. ¿Sí o no, chicos, chicas? ¿Qué les parece la siguiente propuesta? Escriban la idea que cada uno tiene sobre el amor. Me parece excelente. Chicos y chicas, podemos escribir lo que para nosotros significa el amor. Pueden conversar con sus familias, por ejemplo, preguntar a sus papás o sus abuelos cómo se conocieron. Katy, ¿tú sabes cómo se conocieron tu papá y tu mamá? ¿Cómo se enamoraron? No tengo idea. Amigas y amigos, ¿y ustedes conocen esa historia? Ese es un buen momento para preguntar. También pueden escarbar en sus recuerdos o en lo que les han contado otras personas. O podrían buscar otros poemas dedicados al amor para encontrar algunos que se acerquen a la idea que tienen sobre el amor. ¡Hay tantos! Y si lo desean, una vez lo hayan terminado, pueden compartirlo con sus familias, amigos o amigas. Claro que sí. Y también preguntarles cuál es la idea que ellos tienen sobre el amor. Si se han enamorado muchas veces, si aún recuerdan su primer amor, si les rompieron el corazón alguna vez. Y tú eras el que no quería hablar del amor. ¿Para qué traes ese poema, Katy? Bueno, podemos hablar del amor por horas. Pero como todo tiene su final, hasta el amor. ¡Ay, qué dramático, Luis! Diría que en este caso lo que se acaba es el programa. Justo cuando quería hablar más sobre el amor. No te preocupes que puedes seguir hablando del tema en tu casa, con tus seres queridos, así como todas y todos los que nos escuchan también pueden hacerlo. Bueno, ahora sí, nos encontramos la próxima semana. ¡Sí! ¡Hasta el próximo programa! ¡Chau! Quiero recordarles que ustedes, ya sean menores o mayores de edad, también pueden hacerle un alto a actos de violencia, como el bullying o el ciberacoso. Si son testigos o víctimas, pueden reportar estos casos de manera confidencial en la plataforma CICB, a través de los siguientes canales. www.ccb.pe La línea 0800-76888 El WhatsApp 991-410-000 O ingresar a la aplicación móvil CICB, disponible para Android. Con el apoyo de UNICEF. ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero